Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Netflix, el sitio de streaming de videos usado globalmente está interfiriendo en la política interna de los países. Esta empresa y varias ONG amenazan con boicotear al estado de Georgia en Estados Unidos, si no revoca el proyecto de ley que impide el aborto después de que se detecten los latidos del embrión, cosa que ocurre usualmente a partir de la quinta semana de embarazo. Además de Netflix, Pinterest, la red social de imágenes, despidió a uno de sus ingenieros informáticos cuando dejó trascender en una entrevista televisiva que el portal está censurando a los grupos conservadores y antiaborto. Por otro lado, la Fundación International Plans Parenthood, que fomenta el aborto a nivel mundial, está implicada en casos de tráfico de órganos y su actividad prohibida en Europa. No solo estas tecnológicas están colaborando con la mafia del tráfico de órganos a nivel mundial, sino que además están violando la soberanía de los pueblos al interferir en la política pública de los estados. Gracias por ver este video y por compartirlo.